Ok amigos, hablemos sobre el tema del 2023, porque definitivamente la inversión de Tesla en México es un tema súper importante y que a ustedes les ha interesado, ya que hay mucha interacción en mi canal de este tema. AMLO y Elon Musk se ponen de acuerdo para al parecer poner una segunda planta, pero esta va a ser de baterías. Ahora, pues Elon Musk obviamente, pues a lo mejor les hizo al equipo un comentario de que no, pues es que en Estados Unidos me dan 50% de descuento o sobre mi inversión. O sea, ¿qué significa? Por cada mil millones, Estados Unidos le da a estas empresas pues un subsidio del 50%. ¿Qué significa? Que les da 500 mil millones. Ahí no más. Entonces tu inversión de mil millones se convierte automáticamente en mil quinientos millones. ¿Cómo no? En Estados Unidos, pues es interesante, ¿no? Todo esto en cuestión de energías renovables, ¿no? Si es inversión sobre energías renovables. Entonces, no lo mencioné. Entonces, la noticia de hoy es que nuestro presidentísimo salió en la mañanera a decir que pues ya ha tenido dos llamadas con el magnate millonario Elon Musk para pues discutir la inversión de la creación de fábricas de baterías en México. ¿Cómo no? Solamente que pues se reiteró que no iba a dar ese tipo de subsidios para energías renovables, ya que pues México casi casi no le gusta en esa onda, en esa onda del apoyo de inversión de energías renovables, no es nuestra onda. Pero lo que sí es nuestra onda, lo que dijo el presidentísimo, es que la mano de obra es calificada y además la edad promedio del mexicano es de 29 años. O sea que yo soy... ¿No me estás viendo? Tú me estás viendo ahorita y yo soy la representación perfecta del mexicano actual en la mayoría. Y a 29, 30 y tantos, aquí estamos, bien fortuitotes, bien fortuitotes e inteligentotes. Así que dijo el AMLO, no tengo dinero, pero sí tengo mano de obra calificada y pues joven. Entonces, tu inversión va a estar asegurada porque pues están chavos, están chavos aquí. Todo está... Mi ganado está chavo. ¿Cómo la ves? ¿Vas a invertir o no vas a invertir en México? Bien. Y esa es la gran noticia del día de hoy y pues la mañanera se trató de eso. En general eso fue. Ya sabes que aquí vas a encontrar las noticias más rápidas y certeras, las que todo el mundo está platicando. También el presidentísimo dijo que la construcción de la planta de Tesla en México iba a empezar a finales del 2024. Pues ahí va a estar el... Todo el meollo y la derrama económica. Lo malo que se ha hecho es que esta planta va a funcionar al 95% de automatización. O sea que imagínate, tengo una planta, soy de los mosques, pongo una planta y digo... Y toda la gente política está diciendo empleos, empleos. ¿Pero empleos de qué? Si es... La planta va a estar al 95% de automatización. O sea que no vas a necesitar seres humanos. Casi, casi. O sea, entonces ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de todo esto? Es mi pregunta nomás. Espero que pues... Sí, algunos mexicanos... En fin, pero no es Ford en Sonora en los ochentas. No es, no es, no es ese tipo de rama económica. Pues la verdad. Porque entre menos mano de obra ocupes, pues menos bienestar familiar en la zona va a haber, ¿no? O tú dime aquí en los comentarios qué opinas. Y si te gustaría un Tesla también. Y sígueme para más noticias rápidas. También accesa a mi página web, luigit.com. Y si ya está aquí, ponme un panecito. Porque vea esto en los comentarios. Opinan y no ven nada, no saben nada, nomás opinan. Ya sé que pueden ser los videos muy largos, mis videos, pero muy tardados. O ser entretenidos. Pero pues sí, ya sabes. Si tú eres mi seguidor y no tienes en los comentarios un panecito. Es que no, son esa gente que no averigua. Pues nomás ve los titulares y dice. Yo sé lo que está pasando conforme a lo que me dicen mis vecinos. Y no. También sigue mi Instagram que subo mi día diario. O sea, si quieres saber mi día diario, sigue mi Instagram. Ahí nos vemos. Bye.